Muy buenas tardes, nos encontramos en la colonia José de Escandón, el crucero de la calle Constitución y 18 de Julio, lugar en donde un motociclista queda tendido en el suelo después de ser impactado por un automóvil de la marca Ford Tipo Focus, color rojo, el cual después de ocasionar el accidente se da a la fuga, deja en el lugar un motociclista lesionado, el cual ya vemos en la imagen, el cual está siendo atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana que acuden hasta este lugar a bordo de la ambulancia 315, en el lugar también el perito en turno de tránsito municipal tomando conocimiento de estos hechos, el motociclista va a ser trasladado a un hospital, en el lugar se encuentran familiares del motociclista y también el llamado a los conductores que circulan por este punto ubicado al oriente de nuestra ciudad capital, la calle Constitución, con 18 de Julio, el lugar en donde ocurre este accidente en la colonia José de Escandón, parcialmente obstruida vialidad sobre la calle Constitución, dos unidades de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad, la ambulancia de Cruz Roja Mexicana y las maniobras por parte de los técnicos en urgencias médicas para brindarle la atención prehospitalaria a este motociclista y después ya lo han platicado con los familiares del lesionado, trasladar al motociclista a un hospital. El presunto responsable, el conductor de un automóvil Ford Focus, se da la fuga a bordo de dicha unidad sin que se tengan datos sobre su ubicación y si ya fue localizado.